Ya todo se desvanece No se preocupan si tengo un ritmo caliente No quiero confundir que si no abrires de la vida ¿Qué tal cosa por la iguana canasta sobre el cielo? El salario baja y baja Los soldados se regalan Los obreros se conforman Somos una sociedad en la que todos se acopran Día a día los suburbios Los muchachos se nos mueren Y sus madres se nos lloran, lloran y murión En el norte los gorditos se ofanan De sus bienes y en el sur todos la viento Nos comemos lo que quede No sé cuando resistimos a qué hora caeremos Yo ya creo que es la hora para que no remude Yo creo que la justicia en el sur no se olvidó Pero no olvidemos algo que el señor nos enseñó Caminemos siempre unidos y podremos compensar Que el pobre al cielo llegue pero el rico ni pensar Pero el rico ni pensar Rebellión, callejera, dispara tu cabeza Militas de rap, música, protesta Música, protesta Yo quisiera que Colombia sea un país muy ejemplar Pero eso no se logra sin cambiar la sociedad Esta sociedad corrupta que nos quiere inculpar A nosotros los más pobres ya nos quieren acabar Los muchachos ya no pasan este sur de soledad Y a eso damos gracias a la puta sociedad Si el gobierno quiere cambio por el sur debe empezar Sin tirarnos al desecho ni mirarnos hacia allá Porque así nos mira el mundo como un mapa de maldad Los países y sus fronteras deben dar fin a las guerras Recepciones, guerrilleras, corrupciones, callejeras, carteristas, Y a eso faltan después sin dudas y maliades Hasta punto resistimos a que hora caeremos Será que así seguimos en los próximos milenios Detecamos la dolencia y andemos con su exceso Porque queda poco tiempo y mucho que reparar Caminemos compañeros si la paz quieren lograr Que hasta punto libertad Si podemos compensar Que hasta punto libertad Y así la vamos a aplastar Si la vamos a aplastar Bebellón, callejera, dispara tu cabeza Limita de rap, música, protesta ¿Por qué vamos a aplastar esa brutalidad? La verdad, la verdad, solo el maleante es cuando uno necesita Se esconden los cobardes Gobierno corrupto que roba sin pensares Si uno hace protesta, anda a aniquilarte La patada hay para amarte, lo que quieren es matarte Elocuentemente pensamos diferente A toda su amanada El lujo sin cabeza Y nuestra destreza Es pensar, analizar y expresar Que Ciudad Bolívar Es la placa principal Por la que todos esos maricos deberían empezar Montados en lujosas camionetas Y pensando en robar Y uno montado en culernos Y pensando que planta ¿De dónde va a sacar? Si todo lo que gano al Estado va a parar Al Estado va a parar Rebellón, callejera, dispara tu cabeza Y mi casa de rap Música protesta Sin música protesta Para el York, callejera Futuro sin señal Que me ha encargado una cuarta vida Que me ha regalado mi tercera vida En el pasado ha quedado Lo importante es Que sigo aquí parado